bienvenidos bienvenidas amigos amigas un nuevo día estamos aquí para nuestra lectura antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy mi nombre es teresa y comenzamos con tu mensaje recuerda incorporar profundamente tus enseñanzas en tu corazón puedes buscar y recibir todo lo que es es incluso en tiempos de adversidad el todopoderoso tu protector y guía está a tu lado listo para enfrentar a cualquier enemigo que acontezca tu fe es increíble inquebrantable y perseverancia también es impecable está a punto de suceder cosas increíbles a medida que los días se desarrollan viviendo en un hogar que refleja tus sueños y dotado de riqueza que no solo satisface tus necesidades sino que te permite compartirlos con los demás si daniel pudo mantenerse firme en su fe tú también puedes navegar por las tormentas de la vida con la misma confianza inquebrantable prepárate para la fantástica jornada que está por venir porque dios está cambiando los capítulos de tu vida reemplazando historias de lucha por historias de alegría curación y logros ha abierto puertas para ti que nadie puede cerrar y tu plan divino para tu vida es invencible en este mundo desafiante recuerda que dios sigue siendo tu pilar inquebrantable de confianza una fuerza siempre presente en medio de las tribulaciones repite dios está conmigo conforme esta semana que llega anticipa que tu vida estará rebosante de bendiciones tan bastas que todas tus ansiedades quedarán en el olvido dios están movilizando recursos riquezas para ti de maneras que ni siquiera imaginabas ha designado ángeles para protegerte y guiarte a ti y a tus seres queridos prometo que aquellos que buscan encontrarán recuerda que soy el faro que disipa las sombras ofreciendo consuelo a los cansados y rejuveneciendo las almas fatigadas búscame para descubrir una tranquilidad y felicidad inigualables difunde mi palabra únete a otras almas en esta misión antes de que esta semana termine prepárate para abrazar bendiciones profundas abundancia próspera felicidad desbordante incluso cuando no sean visibles dios está orquestando eventos a tu favor asegurando que recibas bendiciones que superen tus sueños más salvajes es tu temporada de renovación dios promete restitución por todo lo que te fue injustamente arrebatado inaugurando una nueva era de serenidad y paz para ti bueno pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy y ahora vamos con la lectura vamos a ver qué acontecimientos están más próximos 3 cartas 6 de copas 2 de espadas 10 de bastos a ver puede que en el entorno familiar tú te sientes un poco fatigado un poco cansado o un poco que no saber qué hacer como un poco atado de pies y manos porque ves que las cosas no evolucionan mucho no avanzan mucho que las cosas no se nos están dando bien tienes mucha carga tienes muchas obligaciones y así es imposible no me extraña que estés paralizado sin saber para dónde ir porque estas obligaciones te mantienen físicamente agotado bueno tres cartas reina de oros 8 de espadas y as de bastos tenemos ahora que cuidar mucho el tema de las energías el tema de los pensamientos las emociones porque aquí hemos podido entrar en un bucle de estar a cuestas con un problema o con esas cargas que tenemos y estamos todo el día dándole vueltas y en vez de buscar una solución de cómo salir de esa situación lo que hacemos es mantenerlo mantenernos en ese bucle sin salida pero más que nada por los pensamientos que son los que ahora mismo te pueden estar paralizando a causa de no saber qué hacer no saber para dónde tirarnos o no saber qué decisión vas a tomar continuamos la luna el dos de oros el sumo sacerdote nos están hablando de que tenemos que tener un poquito más de equilibrio equilibrio en el sentido de que puede que estemos desajustados un poco con el tema económico con el tema dinero también que no controlemos bien lo que es la entrada de dinero con la salida de dinero que tengamos más gastos o más salida de dinero que realmente la entrada que tenemos entonces ahí hay que hacer como unos ajustes por aquí tenemos muchos miedos aquí nos sale la carta del temor del miedo de desconocer cosas también que a veces cuando desconocemos las cosas no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando qué es lo que está ocurriendo pues tampoco tenemos capacidad para discernir o capacidad para tomar esas decisiones que a veces tenemos que tomar dentro de muy poco tú vas a empezar a ver con más claridad la situación que está pasando qué es lo que está ocurriendo en tu entorno y es más las cartas te recomiendo que tú recurras a personas que sean profesionales en algún área que tú estás necesitando en estos momentos puede que desconozcas algunas cosas puede ser en temas de documentos en temas de papeles que tengas que solicitar algo delante de alguna institución y no sabes y tienes dudas de cómo vas a presentar esa documentación para que sea aceptada para que esos trámites lleven a buen puerto no te lleven a la solución de lo que quieres entonces aquí te están recomendando que utilices pues a las personas que sean entendidas o profesionales de en ese sector en esa materia seguimos un 6 de espadas un 8 de copas y un 8 de bastos aquí va a haber cambios cambios rápidos bastante rápidos los que no tenéis trabajo vais a recibir una llamada un correo en fin una comunicación de un inicio de trabajo algunos la propuesta de trabajo está fuera de donde tú resides en estos momentos puede ser en otra ciudad puede ser al incluso hasta en otro país porque aquí sale viaje y no es un viaje corto es un viaje largo de todas formas tú llevas tiempo como queriéndote ir a otro lugar a otra parte o sueñas con eso porque es como que quieres ampliar tus horizontes entonces tu pensamiento es ir a otro lugar a otra parte pero es de hace tiempo o abandonar una situación que ya te ha saturado que ya ha llegado a su fin que ya ha terminado y entonces es como que tú ya quieres dar la espalda a esas circunstancias a esos momentos y ver otros horizontes diferentes esa es tu idea 9 de oros 5 de oros y as de copas mira como te decía que hay que tener antes te dije que había que tener ese equilibrio sobre la economía sobre los gastos sobre lo que entra sobre lo que sale hay entrada de dinero inesperada que no esperas o puede que algunos sí que esperéis porque estáis esperando una resolución de alguna herencia o de un dinero que os corresponde o que os tienen que pagar hace tiempo alguna empresa algo el caso es que ese dinero va a llegar pero mucho cuidado con ese dinero porque igual que llega ese dinero va a salir va a salir de la peor manera que puede salir que es con un engaño con una estafa aquí algunos para algunos esto no es para todos no estoy haciendo una lectura personal estoy haciendo una lectura generalizada para algunas personas vais a decidir hacer algún tipo de inversión en bolsa en cristomonedas en algún negocio online y eso es totalmente una estafa y ese dinero se pierde por lo tanto tu economía va a verse como muy resentida tu economía ese dinero que llega o incluso tus ahorros de muchos años van a verse perjudicados porque algunos tenéis decidido incluso puede que ya hayáis decidido entrar en algún sistema de estos de ganar dinero rápido de que el dinero que pones se te multiplica vamos a ver eso es totalmente pues así literalmente es una estafa incluso hay cantidad de empresas que no son empresas que están online que no existen siquiera hay tantísimo fraude en internet que hay que tener mucho cuidado también por eso nos salió la carta de que tendríamos que consultar con profesionales antes de mover tu dinero antes de entrar en un negocio online consulta consulta con personas experimentadas que averigüen si eso es una empresa si eso existe porque lo que vas a averiguar no te va a gustar nada es que es una gran mentira es un engaño no existe nada de todo eso entonces las personas que quede claro las personas que decidáis hacer este tipo de inversiones ese dinero se pierde esto te va a acarrear montones de problemas montones de problemas porque ahí sí que digamos que a nivel personal te vas a sentir bastante mal y vienen muchas complicaciones vamos a ver el amor va a hacer acto de presencia entonces digamos que hay una nueva relación que puede empezar en breve en unos días puede que empieces a comunicarte con una persona o empieces a conocer a una persona vamos a seguir aclarando vamos a a ver con las siguientes cartas que es lo que nos nos están diciendo las cartas bueno tenemos la reina de bastos tenemos el emperador y tenemos un nueve de espadas aquí ahora mismo el tema laboral el tema laboral puede estar como un poco revuelto como un poco alterado porque vamos a ver no es que te vayan a ir mal las cosas no todo lo contrario lo que pasa que bueno puede que haya algún tipo de conflicto algún tipo de enfrentamiento con otras personas dentro de bueno pues de compañeros de trabajo o de superiores esto te puede te puede hacer que tú estés pasando una racha complicada incluso que tú eso no te lo saques de tu cabeza que estés todo el día dándole vueltas a la situación y bueno incluso tengas hasta insomnio esto que puede estar un poco las aguas un poco revueltas es ni más ni menos bueno pues por el afán de conseguir bueno pues un ascenso un mejor puesto una mejor posición o un objetivo o una meta aquí lo que está claro es que tú vas a brillar con luz propia tú vas a conseguir tus objetivos tú te vas a ver en un puesto de mando un puesto de dirección un puesto superior al que ahora mismo tienes puede que sea en la misma empresa o puede que sea en otra empresa en otro trabajo en otro sitio también para muchos es el estar digamos siendo dueño de tu propia empresa porque aquí te sale como que vas a disfrutar de tranquilidad económica vas a disfrutar de tranquilidad profesional o laboral como que lo vas a conseguir todo todo lo que se puede conseguir todo lo que pueda pensar una persona en mejoría en categoría en todo lo vas a conseguir vas a ser una persona sumamente exitosa no solo en tu puesto de trabajo sino exitosa en el mundo de los negocios bastante exitosa como te he dicho vas a a brillar bastante con luz propia seguimos reina de copas diez de copas reina de espadas a ver antes te dije que bueno pues que el amor hacía acto de presencia que en unos días te ibas a comunicar empezaba una comunicación con una persona que vas a conocer una persona y en realidad bueno pues esto está ahí va a suceder va a haber como mucha química va a haber como mucha conexión desde desde el minuto cero pero también esta persona es una persona la que vas a conocer de mucho carácter una persona que tampoco es una persona que sea cálida con sus sentimientos o que sea dulce amorosa no no es una persona de sentimientos bastante fría no expresa sus emociones eso no quiere decir que esa persona no sienta o no esté enamorado o enamorada no eso no quiere decir quiere decir que es una persona pues que es bastante fría a la hora de expresar sus emociones o sus sentimientos también es una persona que es bastante autoritaria y controladora le gusta tener todo bajo control no le gusta las sorpresas no le gusta que las cosas surjan sin tenerlo todo previsto o bajo control vamos a ver tenemos un 6 de copas un caballero de copas un 6 de bastos vale estas cartas nos están anunciando la vuelta el regreso la comunicación de una persona del pasado o es alguien que tuviste una amistad una conexión puede ser un ex una expareja pero esta persona su intención es retomar la relación algunos puede que deseen porque todavía digamos que tienen ese apego a esa persona del pasado a esa relación y a lo mejor bueno pues están deseando de que esta persona regrese esta persona vuelva de que se reinicie la relación de que se retome pero otros pues ni flores no otros por nada del mundo quieren iniciar o volver a tener esa comunicación otra vez para nada continuamos tenemos una sota de oros tenemos un 10 de oros y tenemos la carta del juicio aquí nos están diciendo las cartas que vienen momentos buenos dentro de la familia dentro de la economía vienen momentos bueno pues de celebración de felicidad de que no va a faltar el dinero tampoco de que vamos a tener una racha bastante buena con mucha felicidad sobre todo de abundancia sobre todo de dinero que no va a faltar el dinero las personas que ahora mismo tenéis una familia tenéis un hogar pues habrá bastante felicidad dentro de ese hogar los que estáis pendientes de una resolución judicial de que lleguen unos documentos de que lleguen unos papeles que estáis esperando unas licencias bueno en fin lo que sea una resolución de algo bueno pues eso llega favorablemente eso sale a tu favor y eso está próximo a que llegue de acuerdo continuamos tenemos tenemos el caballero de bastos tenemos el as de oros y tenemos la gran sacerdotisa bueno muchos esta carta nos lo viene a confirmar que estáis en el camino correcto para llegar a tu objetivo y llegar a tu meta profesional ya nos salió en las cartas anteriores esta carta los confirma ya nos salió en las cartas anteriores que bueno que ibas a conseguir lo que te propusieses lo consigues y además también aquí nos vuelve a salir los oros que nos hablan del dinero que llega y que llega bastante dinero que te vas a ver con dinero a manos llenas que no te va a faltar puede que esa resolución judicial tenga que ver con un tema de dinero que te deban que te tienen que liquidar que te tienen que dar o de una herencia y eso va a llegar así como de pronto todo de golpe todo junto y es bastante dinero con lo que te vas a ver en tus manos de acuerdo por lo tanto seguimos diciendo que vienen momentos de felicidad y de celebración porque está claro que la falta de dinero no es cuando hay escasez no hay motivos ni para celebrar ni para estar felices ni para estar contentos y bueno las cartas se afianzan otra vez que consultemos con personas que son profesionales del sector que tú te estás moviendo en este momento que siempre pidamos consejo pidamos ayuda asesoramiento a personas que son profesionales y se dedican a eso vamos a ver aquí también las cartas nos están hablando de las personas que ahora mismo estáis en una relación porque aquí salió también que salió la familia que en el hogar había felicidad bueno para las personas que estáis a lo mejor en convivencia o no los que tenéis una relación estable bueno pues llega matrimonio también para muchos es una aquí hay una petición de matrimonio un cambio de residencia una mudanza y sobre todo también bastante bastante conexión a nivel sentimental con tu persona especial con tu pareja con la persona con la que tú convives en estos momentos y bueno algún obstáculo que otro va a haber que sortear por ahí pero bueno es que tampoco las cosas la vida tampoco es todo de color de rosa siempre hay alguna algún impedimento o alguna pequeña contrariedad que tampoco aquí no está saliendo digamos nada quitando lo que salió de las personas que tengan idea de invertir que eso sí que es como una catástrofe económica el resto el resto las cartas están muy bien aspectadas vamos a continuar tenemos un 4 de copas tenemos la torre y tenemos un 5 de espadas bueno aquí las cartas nos vienen a decir que bueno que tengamos que tengamos como mucho sentido común a la hora de bueno pues de hacer cambios a la hora de tomar decisiones aquí algunas personas están un poco como contrariadas como enfadadas como descontentas porque algo no se ha dado algo que tú creías muy bueno que eso se iba a dar y no se ha llegado a concluir no se ha llegado a dar no no ha salido para adelante o un proyecto o un trabajo algo o una relación mismamente y tú ahora mismo estás dale que te dale dale que te dale con tu cabeza en eso y has entrado en ese bucle de de lo que no ha salido bien de lo que no has conseguido de lo que no se ha dado te recuerdo que lo que te enfocas es en lo que se expande así que cambia el enfoque porque vas a traer más de lo mismo si tú estás todo el tiempo enfocándote en lo que te falta en lo que no has conseguido en lo que no se ha dado que parecía que tornaba tan bueno y luego no no se dio pues qué es lo que va a pasar es una energía de muy baja vibración por lo tanto vas a traer a tu mundo físico todos acontecimientos van a ser de baja vibración acontecimientos que no van a ser tan buenos así que empieza a cambiar el enfoque y enfócate en las cosas que ya tienes que ya has conseguido que son cientos de cosas yo te diría que cogieses un papel y que escribieses las cosas que tienes las cosas que has conseguido seguro que tienes muchas si te enfocas en eso se va a multiplicar todos los días y vas a tener que añadir a ese papel vas a tener que añadir cosas nuevas que llegan a tu vida estoy estoy totalmente segura de eso así que enfócate en lo que en lo que ya tienes y agradecelo lógicamente cuando agradecemos todo se multiplica mismamente algo muy simple si tienes salud si estás bien eso es el tesoro más grande que podemos disponer y que tenemos que agradecer porque cuánta gente hay que que no está bien porque tú puedes tener dinero puedas tener trabajo puedas tener pareja puedas tener muchas cosas pero si te falta la salud no puedes disfrutar de ninguna con salud puedes ir a buscar el resto de las cosas que en este momento te puedan faltar como trabajo como dinero como pareja no sé aunque yo siempre digo que el amor no se busca el amor llega pero son cosas son ejemplos que estando bien de salud el resto se busca de acuerdo va a ocurrir un acontecimiento un acontecimiento que no se espera algo que no te va a gustar algo que te va que te va a pillar un poco de sorpresa que te va a causar sensación o te va a sorprender no te preocupes lo más mínimo que detrás de algo que no es bueno siempre viene escondida pues una cosa magnífica buenísima porque siempre que sale la torre yo siempre pongo un ejemplo que la torre es la destrucción algo que se acaba algo que se termina pero el universo es como que nos tiene que mandar algo para zarandearnos y sacarnos de donde estamos y no nos damos el paso por el miedo por el miedo a lo desconocido entonces algo tiene que venir que eso se corte que eso se acabe y en esa torre que se derrumba que se cae en esos escombros que quedan en el suelo hay grandes tesoros escondidos y siempre os digo este dicho no hay mal que por bien no venga para estar más adelante mejor tiene que venir bueno pues algo que nos haga cambiar el paso como digo yo continuamos mira ahí está después de la torre mira lo que está saliendo el mundo caballero de oros y cuatro de bastos infinidad de posibilidades pueden aparecer así que estate preparado que aunque tengas que pasar por alguna dificultad por algún problema eso es porque viene lo mejor lo mejor está por llegar lo mejor está por llegar el dinero va a ir llegando si tienes también una empresa que no estaba funcionando muy bien o que las cosas no estaban muy allá empieza a rodar empieza a caminar empieza ya a dar sus frutos para todo hay que dar un tiempo a las cosas es como cuando plantas una plantita ¿no? al día siguiente tú no puedes ver los brotes no puedes ver los frutos hay que esperar porque está germinando por dentro ¿no? pues es igual en cualquier proyecto que se empieza hay que tener paciencia para que dé sus frutos y muchos ya vais a empezar a caminar vienen momentos de conocer personas nuevas en tu vida van a entrar personas nuevas y también momentos que vamos a tener de celebración de felicidad que vamos a estar con otras personas celebrando algo y concluyendo espera lo mejor porque lo mejor está por llegar bueno esto es una parte de lectura que hemos acabado que hemos terminado y ahora te digo para las personas que estáis en estos momentos que habéis llegado nuevas al canal yo estoy regalando una lectura totalmente gratis personalizada conmigo ¿y qué tienes que hacer? pues mira tienes que hacer lo siguiente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues ahora mismo puede ser momento para que te suscribas y te lo he puesto fácil debajo de este vídeo en la descripción del vídeo ahí tienes un enlace para poderte suscribir bueno pues las personas que estéis suscritas al canal y dejéis un like en este vídeo y dejéis un comentario estaréis participando para la lectura que regalo para una persona una vez a la semana por lo tanto regalo cuatro lecturas al mes y quién sabe si no puede ser tú la persona que le toque la lectura pues claro en la descripción de este vídeo también vais a encontrar dos vídeos yo recomiendo que veáis esos dos vídeos uno es con decretos de Connie Méndez y ahí os enseño a decretar y os enseño los decretos más poderosos para la abundancia y la prosperidad también hay otro vídeo que os recomiendo porque es como atraer a la persona amada no solamente atraer a la persona amada también puede ser a personas que hace tiempo que perdimos el contacto que no vemos que estamos en desunión pueden ser familiares hijos padres es un vídeo maravilloso que te va a gustar lo que te lo que te enseño en ese vídeo y ahora sí ahora vamos a ir con una pequeña lectura porque en los comentarios y en las personas que les hago las lecturas siempre me consultan la misma pregunta ¿qué siente o qué piensa mi persona de interés? así que voy a hacer esta tirada esta lectura no tiene nada que ver con la anterior la anterior se ha terminado ahí está y ahora solamente esto es con tres cartas para responder a la siguiente pregunta ¿qué siente que piensa mi persona de interés con relación a mí? bueno tu persona de interés no muestra interés no tiene ningún interés en tu persona no tiene ningún interés a ver vamos a ver tenemos la la carta del diablo tenemos la a ver la carta del nueve de espadas y tenemos un cuatro de oros ¿qué te digo? pues no han salido los sentimientos no han salido las emociones no han salido amor por ninguna parte en estas en estas cartas no no tiene así como ningún interés tiene muchas dudas esta persona es como que bueno puede que le esté agobiando el pensar que tú quieras mantener una relación un compromiso y eso le agobia a la persona de interés el que tú muestres que quieres una relación o un compromiso y no tiene ningún interés es más esta esta persona es como que vamos a ver como quiere que o tiene que cortar ataduras con otra relación anterior o tiene que cortar algún vínculo o ataduras contigo pero la carta le sale como que esta persona tiene que cortar ataduras y tiene que cortar vínculos no quiere no quiere ataduras ni quiere vínculos bueno pues esta ha sido la lectura os deseo que tengáis un feliz día bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo